Mira, está la recomendación entonces para prevenir esta enfermedad. Vamos a otros materiales, contamos que este martes la escuela de verano de la escuela padre André Coindre de Bellavista contará con la presentación del circo Saltimbanqui, donde más de 100 niños podrán disfrutar de esta actividad artística cultural. Y es el reconocido actor local Jorge Sid, quien hizo extensiva la invitación para que todos participen. Para mañana, dentro de las gestiones que nosotros hemos podido realizar con artistas locales, a los cuales agradecemos profundamente la voluntad de querer ir en forma gratuita a poder visitar la escuela, compartir con los niños sus talentos para que ellos también los conozcan y desde ahí también ellos puedan desarrollar a lo mejor alguna actividad artística. Mañana tenemos la visita importante de Saltimbanqui, Circus, que son jóvenes artistas circenses que desarrollan actividades por varios sectores comunes y también acá en la quinta región, que mañana nos visitan entregándonos una clínica de circo y además una función gratuita para todos los niños, más de 100 niños que son los que nosotros hoy día recibimos cada día, en donde tratamos de entregarles actividades tanto deportivas, artísticas, culturales, para que puedan salir más integrales y el verano lo puedan recrearse y además también aprender cosas nuevas.